En primer lugar, desde que asumimos el gobierno, ningún diciembre fue caliente. Fue caliente porque hizo calor, nada más, pero no tuvimos ni protestas ni problemas. Nosotros esperamos también que en este diciembre haya tranquilidad y hay canales institucionales. ¿Ustedes van a dialogar con organizaciones sociales, piqueteras, con la izquierda? El Ministerio de Desarrollo Social dialoga siempre. Nosotros tenemos una sola condición que es que no haya violencia. Ya lo vivimos hace dos meses, se intentó por WhatsApp organizado generar ciertas tomas de supermercados. No lo pudieron hacer. Y ahí funcionó no solamente el Ministerio Nacional, sino que funcionaron todos los ministerios del país. Porque hubo intentos de toma en Comodoro Rivadavia, en El Chaco, en Mendoza. Y en todos se pudo, primero, entender que eso estaba organizado. Porque además, si yo digo voy a hacer algo dentro de cinco días, evidentemente no es algo espontáneo. Y bueno, se pudo, nosotros hicimos las denuncias y todo el Consejo de Seguridad Interior del país, que reúne a todos los ministros, todos en contacto, pudimos impedir que eso pase.